El 30 de abril, Pedro Celestino Cancherrera, periodista independiente, cumplió ocho meses en prisión. Reporteros sin fronteras lo visitó en la cárcel de Felipe Carrillo Puerto el 19 de abril. Aquí el testimonio de Pedro y su familia. Pedro ya tiene mucho tiempo, él desde los 12 años comenzó a trabajar como periodista. Ahorita nosotros lo vemos tras las ruedas. Estoy en la cárcel por la prepotencia de Roberto Borbio Angulo, que me ha traído en filo desde hace meses, hace años, por cubrir eventos sociales, por darle voz a los que no tienen voz, por ser un enlace con corresponsales y con corresponsales a quienes él podía conocer y el caballero de la revista Proceso. Te digo que la revista Proceso no ha entrado a Carrillo Puerto desde que estoy aquí, por temor a que la gente se informe. Como no tienen acceso a los mayas a internet, entonces los medios locales no solo hablan pestes sobre este asunto, sobre mi asunto. Yo estoy aquí por cubrir un evento en donde el aire se manifiesta por cobros excesivos de agua, medidores que no dan la cantidad real. Y entonces al verme ahí, ellos lo ven como una oportunidad para atraparme. Entonces me acusan falsamente de sabotar y tener un expediente que me tienen aquí por denostarme. Como periodista, como reportero, inventan un cuento, inventan un expediente. Toda la población de Carrillo Puerto, toda la población maya, sabe que cubrí el evento como periodista, subiéndolo a las redes en donde no hay censura, hasta ahora en internet no hay censura. Y entonces al no poder censurar internet, censuran a los que subimos la voz de la gente que tiene necesidad, sobre todo en esa zona de la humanidad, donde las manifestaciones sociales se dan con frecuencia. Para la familia de Pedro Canché, su detención ha sido un viacrucis interminable. Desde su hogar, narran a Reporteros Sin Fronteras parte de su historia. Lo golpearon tanto que tuvimos que solicitar yemano al hospital, porque las personas que son responsables del reproductorio, aunque veían que Pedro era necesario trasladarlo al hospital, no lo hacían. Cuando llegó mi hermana y preguntó, si ustedes vieron que está mal mi hermana y lo golpearon, ¿por qué no hicieron favor de mandarlo al hospital? Lo que pasa es que no podemos llevarlo hasta que venga un familiar aquí a hacernos esa petición. Entonces mi hermana dijo, entonces, ¿qué están esperando que se muera para que actúen? Para que ustedes nos avisen que ya vengamos a buscar su cuerpo. Ya no nos dijeron nada, ya no nos dieron explicación de lo que está pasando, se lo guardaron para ellos y a nosotros como familia no nos explicaron nada. No tenemos derecho a estas placas, ¿qué por qué no estamos pagando la estancia de Pedro en el hospital? ¿Dónde va a agarrar dinero para pagar sus curaciones? Bien somos gente humilde, no tenemos dinero para apuntar la cantidad de 4.500 que nos estaba cobrando en el hospital. El juez federal le encontró allá en el expediente de que Pedro es completamente inocente de todo. Que el sabotaje de que le acusan, uno se creó a quien cargó puertos, sabotaje no existió, no hubo. Pero tampoco le dictó que lo liberen inmediatamente. No le gusta que un periodista como mi hermano saque al aire todo lo que pase aquí en nuestro pueblito maya. Muchas gracias y que no se desanimen con este caso de Pedro. Que sigan apoyando, que nosotros realmente necesitamos fortaleza de parte de toda la gente que se acerca antes de algún llamado de este caso. Porque Pedro es completamente inocente. Él es un ser inocente que solo está reprendido por el gobierno del estado. Y exigimos que él tenga su libertad. Gracias. 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 Gracias.